Creo que Miguel Ángel no tenía necesidad de hacer otra muestra más de cariño y de compromiso hacia su tierra, hacia Cartagena. Lo ha demostrado en los últimos años sobradamente. Se hizo cargo del Jimbi y lo ha convertido en uno de los equipos dentro de la élite del Fútbol Sala Nacional, pero también en su empresa y en estos momentos en los que otros cuestionan la supervivencia de nuestro campo y ponen en riesgo el futuro del campo de Cartagena, ha demostrado un nuevo compromiso con Cartagena. Una empresa que produce aquí, que crea empleo aquí, que marca siempre la calidad de su producto donde lo exporta, pero sin duda ha querido tener otra muestra más del cariño y del compromiso que tiene con Cartagena con la presentación de un nuevo producto, una nueva variedad de calidad, que va a llevar el nombre de Cartagena por todo el mundo, con una bandera, la bandera marítima que nos representa y nos pertenece a todos, y junto a los grandes de Cartagena. En la etiqueta vemos a Isaac Peral, a Carmen Conde, haciendo también guiños hacia los representantes embajadores más ilustres de nuestra historia. No tiene un sello de calidad como tal, pero quien lo prueba sabe que está producido con mucha calidad. No tiene una denominación de origen, pero su origen es Cartagena, que tiene un valor inmenso, no solamente en Cartagena, sino fuera de nuestras fronteras. Y sobre todo, insisto, tiene el amor hacia su tierra en una campaña que se le hubiera diseñado un creativo para el Ayuntamiento de Cartagena. Yo estaría encantada para hacer promoción turística desde el Ayuntamiento con diversos productos. Pero se les ha ocurrido a ellos. La han diseñado ellos para que sus melones y las nuevas variedades lleven el nombre de Cartagena por todo el mundo para presentar su melón más revolucionario, su melón cartagenero que se une a las 14 variedades que tenéis de melón y que le hace distinguirlo a Jimbo Fresh, distinguirlo como gran exportador por todo el mundo. Nosotros debíamos a Cartagena, el trabajo que hacemos, que somos una empresa meramente exportadora, pues debíamos que nuestros productos se conociesen aquí y de manera unida al Ayuntamiento, a Noelia y al puerto con Yolanda, pues queríamos presentar este producto, nuestro melón Jimbo, para que nuestros compañeros de viaje, nuestros cartageneros de alma, pues evidentemente puedan degustar de lo que hacemos y además con una identidad propia, con nuestra bandera marítima, con nuestros personajes, con una manera de conocer nuestra historia, de darle valor a nuestra ciudad, que es una tímida en área y evidentemente estamos súper orgullosos de ser cartageneros y pertenecer a esta familia. En ese sentido, en este enclave que nos brinda Cartagena, pues poder lanzar este producto y de la mano del Ayuntamiento, pues empezar a andar un camino junto al equipo interesante que Cartagena lo merece. ¡Gracias!